La capital yugateca con 400 elementos policíacos arranca operativo de vigilancia y seguridad con motivo de la temporada vacacional verano 2019. Vismac estará en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Federal y la Fiscalía General del Estado para la Mayor Seguridad de los Visitantes. Hoy la Policía Municipal de Mérida dará el banderazo de inicio a su operativo de seguridad pública y vialidad, compuesto por todos los elementos y guardaparques que conforman el cuerpo de policía de la Policía Municipal de Mérida. Que estarán velando por la seguridad tanto de los habitantes del municipio como de los turistas nacionales y extranjeros que año con año nos visitan. El alcalde de la ciudad, Renan Barrera, informó que se mantendrá la principal vigilancia en puertos comerciales, zonas de transporte público, así como áreas turísticas y zonas con mayor afluencia de la gente en la capital yugateca. Entre las acciones preventivas de nuestra corporación policiaca está la vigilancia de los cruceros de las principales calles del Centro Histórico, así como la instalación de bases con personal policiaco en las terminales noreste, CAME de la calle 68 entre 69 y 71, TAME de la 69 con 68 y 70, autoprogreso y sitio de combis a progreso. Asimismo, los concurridos mercados Lucas de Galvez, San Benito, El Barzar García Rejón, también dispondrán de elementos con grupos de policías municipales caminando dentro de las áreas comerciales del mercado y en los alrededores de la zona en labores de vigilancia preventiva. Para Eclipse Televisión, informó Pedro Carrillo.